Es posible romper la recesión demográfica y es posible hacerlo en pandemia. Por primera vez en una década, numerosos municipios ganan población. El periódico La Comarca publica un suplemento especial recorriendo a más de una veintena de municipios con ocho periodistas que dan a conocer qué municipios son y quiénes los habitan. Dentro de nuestro compromiso con el medio rural publicamos Crecemos, Pueblos que rompen la estadística. Los pueblos rompen la estadística gracias a la implicación de los ayuntamientos por mejorar el día a día de sus vecinos y también por el compromiso de los propios vecinos en hacer de sus pueblos un lugar mejor en el que vivir. La agricultura basada en los nuevos regadios es uno de los grandes fijadores de población y además nuestros nuevos vecinos buscan poder desarrollar los trabajos que ya tenían, como es el caso de los autónomos, por no hablar de aquellos que pueden teletrabajar desde cualquier parte. Precisamente uno de los retos del medio rural es la banda ancha. Sin un internet rápido y de calidad es imposible que el teletrabajo haya llegado para quedarse. También es importante contar con una bolsa de viviendas de alquiler para quien venga a vivir al medio rural encuentre su lugar. Nuestros municipios son los grandes anfitriones, hospitalarios y cercanos con los nuevos pobladores. El ambiente de cercanía y de comunidad, sin duda, es una de las claves para que decidan quedarse. Los nuevos pobladores yo lo que creo que principalmente buscan es que haya servicios educativos, que haya vivienda y sobre todo calidad de vida, paisajes y tranquilidad, libertad sobre todo para sus hijos. Servicios como la guardería municipal que ayuden a la conciliación familiar, disponer de instalaciones deportivas modernizadas, contar con buenas residencias y con centros de día. Son algunos de los incentivos que marcan el día a día de nuestros pueblos. La labor de ayuntamientos, comarcas y diputaciones es esencial para afrontar el reto demográfico al que se enfrentan nuestros pueblos. Su vocación es la de ser entidades cercanas y también útiles. Esto es primordial para que los que decidan venir se queden. Cada uno de estos pueblos guarda una historia diferente, pero todos libran la misma batalla. Crecer, hacerlo sin pesimismo y hacerlo con energía para conseguir que el territorio avance y progrese es nuestra causa común. Lo haremos el día 19, viernes, Día del Padre, para celebrar un hito en una década contra la despoblación. Gracias a todos los que lo han hecho posible y también gracias a todos aquellos que confían en un periodismo que vale la pena.